Por eso es necesario que nos demos cuenta que nosotros podemos, escuche bien, llegar a ser un estorbo para sus vidas en lugar de ser una bendición. ¿Qué consecuencias es las que nos trae el que nosotros no vivamos con sabiduría con nuestras esposas? Las acercamos nosotros mismos al deslizadero y por eso es que muchas mujeres caen en pecado ¿Cómo es eso? Sí, es que muchas veces nosotros no obramos con sabiduría con ellas y por cualquier cosa las menospreciamos y por cualquier cosa las maltratamos y por cualquier cosa nosotros buscamos mostrar un machismo que en realidad no lo sentimos allá dentro en lo profundo. Pero como uno tiene que defenderse, poner una defensa, poner una marca que diga que nosotros somos la cabeza, que somos el que manda en el hogar, en ocasiones hay muchos que por querer aparentar eso que no sienten, han estorbado y han sido la causa de que el matrimonio fracase. Muchas veces vuelvo a repetir, si nosotros no obramos con sabiduría, con aquel vaso que es más frágil, nosotros mismos las estaremos acercando al deslizadero. Muchas mujeres en el trabajo llegan, fatigadas de tanto problema con el esposo. El esposo no sentía enojarse con ella, si la vez pasada la noche anterior llegó a su hogar con deseos de comenzar una nueva vida, pero algo sucedió, algo tomó lugar que queriendo hacer el bien, se dio cuenta que volvió a caer otra vez en el mismo problema y comenzó otra vez a hacerse el más grande, hacerse que es el único que manda y que la mujer no tiene que hablar siquiera. Ahora, aquella mujer salió de su casa y se va al trabajo agobiada por tanto trabajo, desilusionada por tantas cosas que ha estado mirando en aquel hombre que un día puso toda su confianza, aún para dejar a sus padres. ¿Cuántas veces la mujer le da por irse, regresarse de nuevo con sus padres? Pero hay unas que no se regresan, pero no se regresan, mas en el trabajo llegan enfadadas de esa vida, llegan cansadas del trabajo y de estar luchando también para poder cuidar a los pequeñitos y cuando llegan al trabajo, allí hay un obrero, allí hay un trabajador, en ocasiones es el mismo mayordomo de la compañía, el cual comienza a mirarlas con deseos malsanos, ya tiene tiempo que la mira, pero ahora parece que se le abre una oportunidad, ahora aquel hombre lo que hace es que se acerca a ella y busca entablar conversación, y comienza a preguntarle cosas y comienza a ofrecerse para ayudarle en algo y comienza a preguntarle si algo le sucede, si algo le pasa y parece que alguien le dice, mira aquí hay alguien que te comprende, aquí hay alguien que si te toma en cuenta, aquí hay alguien para el que tu vales, no como el que tienes en tu hogar, y así comienza ella para desahogarse, y comienza a platicarle su situación, y en ocasiones aquel hombre, esta pasando la misma situación con su esposa, y comienza a platicarle también su desventura, y muy pronto parece, parece que aquellos dos, el hombre y aquella mujer, hubieran nacido el uno para el otro, parece que hubieran ellos estado para unirse un día a los dos, y ahí comienzan, a reunirse a la hora del lonche, y comienzan a participar, de experiencias, a recordar su infancia, el lugar de donde proceden, y muy pronto ya se alejan más, a un lugar a comer, y muy pronto ya está formándose un fuego, en el corazón de cada uno, pero quiero decirle, ese no es el fuego, del amor de Dios, ese es el fuego, del amor prohibido, que ha comenzado, a tomar lugar en el corazón, del hombre y de la mujer, y si lo digo, es porque el Espíritu de Dios, Dios me muestra, que hay muchas personas, en esa condición, que se han estado engañando, y aún mujeres, que si no han recibido, la atención de sus esposos, el buen trato de sus esposos, se están alejando, y se están entregando, ya en ese ambiente, y muchas que están entrando apenas, a las cuales Dios quiere prevenir en este día, y decirle, que Dios está obrando, y está teniendo cuidado de su vida, y que muy pronto, puede haber un cambio en su hogar, pero que esa no es la salida, para que ella, salga por ahí, esa es la puerta falsa, por eso le pido, que ponga mucha atención, porque muchas mujeres, después de haberse salido por esa puerta, y aún llegar a descubrirse eso, con sus esposos, se dan cuenta, que cometieron el error más grande, de su vida, y después aún, de que el esposo se dio cuenta, y se separaron, y aún duraron muchos años, con aquel hombre, que parecía que era el que les convenía, un día, sucedió lo que tenía que suceder, aquel edificio se derrumbó, y como no se había de derrumbar, si para poder edificar ese edificio, se tuvieron que destruir dos más, porque cada uno tenía su propio hogar, y ahora los dos hicieron un edificio, con los escombros, que trajeron, de los edificios que antes habían hecho, lo cual jamás se podrá lograr, por eso es que Dios te habla, a ti, marido que me escuchas, hombre que me escuchas, y que estás unido en matrimonio, sé sabio, Dios nos habla en este día, y nos recuerda, vosotros maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer, como al vaso más frágil, dando honor a la mujer, como al vaso más frágil, se da cuenta, si usted que me escucha, esposa que me escucha, está sintiendo que su esposo, no le da buen trato, recuerde, si un día usted lo amó, y si un día usted lo amó, entonces el amor ahí está, pero no tiene que dejarse engañar, por el diablo, y que le saque de ese matrimonio, y le una en una vida, la cual no satisface, las demandas de Dios, en una unión, donde no está la bendición de Dios, recuerde que usted, ha hecho ya una vida, con ese hombre que tiene, y en ocasiones tiene hijos, los cuales no van a mirar, con buenos ojos, aquel hombre que se está metiendo, en su vida, por eso es necesario, que abramos nuestros ojos, en estos días, es necesario, entre tanto pecado que hay, entre tanta maldad, que nosotros abramos nuestros ojos, cuantas ocasiones, habla Dios con nosotros, los maridos, contribuimos a que la esposa, nos informe mal, con nuestros hijos, aconsejándolas, a ellas Satanás, y diciéndoles, háblales a tus hijos, de lo malo que te trata, o de lo mal que te trata tu esposo, diles como eres una víctima, muéstrales los golpes, enséñales, mira, no se crea, escuche bien, usted puede traumar, esas criaturas, usted puede hacerles daño, esas criaturas, usted puede estar engendrando, odio en sus hijos, hacia su padre, por eso es que muchos, aún llegan a matar, a sus padres, llegan a odiar, a sus padres, es necesario, que nos demos cuenta, lo que estamos haciendo, si usted tiene problemas, con su esposo, no busque poner a sus hijos, en mal contra él, ore a Dios, para que Dios, cambie esa vida, ore a Dios, para que Dios sea, el que esté en ese hogar, como el referí, pero nunca ponga, a sus hijos, contra su padre, y usted, amigo, hermano que me escucha, nunca, 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 obre neciamente, con su esposa, y contribuya, a que un día, ella, sintiéndose herida, y humillada, comience, a voltear a sus hijos, en contra suya, porque un día, pueden ser amargados, esos corazoncitos, también, por culpa suya, que consecuencias, nos trae, el que yo no viva, sabiamente, con mi esposa, consecuencias, terribles, es necesario, que tengamos, que vivir, sabiamente, con ellas, muchas personas, muchos hombres, dicen, porque a mi esposa, no le rinde, el dinero que le doy, no le rinde, porque a ella, no le importa, en ocasiones, cuidarle nada, porque usted, la trata mal, ahí contribuimos, nosotros, a que ellas, no ahorren, a que ellas, no guarden, a que ellas, no aprecien, de ninguna manera, lo que nosotros, les damos, para sus gastos, de que maneras, yo puedo contribuir, para la desgracia, de mi matrimonio, simplemente, no obrando, con sabiduría, muchas ocasiones, en la mayoría, de ellas, si nosotros, no obramos, con sabiduría, con nuestras esposas, nosotros, contribuimos, a que ella, no se salve, porque, porque en ocasiones, nosotros mismos, las hacemos, que salgan, por la puerta falsa, las presionamos, para que hagan, las cosas, que en ocasiones, llegan a cometer, muchas ocasiones, no es en sí, la mujer, la que ha cometido, aquel error, sino, el hombre, que la ha empujado, por no saber, vivir con ella, sabiamente, por eso, en este día, Dios, vuelve, a recordarnos, y a decir, maridos, maridos, amada, vuestras esposas, y vivir, con ellas, sabiamente, dando, honor, a la mujer, como a vaso, más frágil, para que, vuestras oraciones, no tengan, estorbo, pero, como podemos, nosotros, ser sabios, para con ellas, empleando, nuestra autoridad, como cabezas, de la familia, empleando, nuestra autoridad, contra ellas, o a favor, de ellas, o en beneficio, de ellas, usando, nuestras fuerzas, contra ellas, o, para ayuda, de ellas, tengamos, mucho cuidado, esto, lo estaremos, mirando, en el próximo, mensaje, esté pendiente, estaremos, aprendiendo, muchas cosas, por lo tanto, démosle, gracias a Dios, por tantas cosas, que nosotros, aprendemos, y no se olvide, sea sabio, obre con su esposa, con sabiduría, y si usted, hace cosas, y no las siente, allá en su corazón, no se complazca, nada más, con decir, es que hay algo, que me vence, no, 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 quítese de cosas, y comience, a obrar, rompa la barrera, dígale, no a la maldad, y pídale a Dios, que le ayude, y Dios le ayudará, pero hágalo, hoy mismo, porque muchos matrimonios, se están perdiendo, por cobardes, porque no queremos, enfrentarnos, a la realidad, por hipócritas, porque estamos, viviendo, una vida, la cual no sentimos, que es lo que debemos, de vivir, eso se llama, hipocresía, estar fingiendo, lo que nos sentimos, que consecuencias, me traería, el que yo no viva, sabiamente, con mi esposa, y como podemos, nosotros, ser sabios, con ellas, en primer lugar, tenemos nosotros, que emplear, nuestra autoridad, pero no, para ir contra ellas, sino, en favor, de ellas, porque muchas veces, solamente usamos, nuestra autoridad, para maltratarlas, para usarlas, como esclavas, para gritarles, y aún, para golpearles, cuántos hombres, hay en estos días, que por cualquier cosa, están golpeando, a su esposa, no sabe, ni lo que está causando, con ello, porque quiero decirle, que cuando a la mujer, se le golpea, se le humilla, de tal manera, aquella mujer, guarda, ya dentro, aquello, una amargura, guarda, un sentimiento, y es que la mujer, de por sí, Dios la ha creado, con ese sentir, de sumisión, pero cuando se le golpea, se le maltrata, aquello, viene a formar, una tela, ahí en su corazón, que después, si a cada día, nosotros contribuimos, en egrosar, aquella tela, llegará el día, en el cual, ella, ya no quiera, saber nada, de nosotros, por eso, es necesario, darnos cuenta, en este día, cómo estamos, usando nuestra autoridad, contra nuestra esposa, o en favor, de nuestra esposa, cómo estamos, usando nuestras fuerzas, porque de seguro, que el hombre, tiene más fuerza, físicamente hablando, pero, cómo la usamos, la usamos, para ayudarles, la usamos, para defenderlas, y cuidarlas, la usamos, para hacer nosotros, el trabajo, más rudo, y dejarles, a ellas, lo más liviano, o usamos, la fuerza, en contra de ellas, y les mostramos, en cualquier momento, que nosotros, podemos ganar, la batalla, de cualquier manera, cuántos hombres, hay, los cuales, se gozan, en golpear a su mujer, por cualquier cosa, aún, porque lo hicieron, disgustar en la calle, aún, porque lo hicieron, pasar un mal rato, en el trabajo, y por supuesto, como allá, no podía defenderse, porque no es, la clase de persona, que muestra, en su casa, sino, que es un hombre, tímido, en ocasiones, tiene temor, de enfrentarse, con otro hombre, pero, como ve en su casa, una mujer débil, ahí sí, ahí sí, aprovecha la oportunidad, porque ahí siempre gana, no, no se debe, de hacer así, porque nosotros, sabemos, que hay una gran desventaja, ahora, Dios, no nos ha dado, la fuerza, para emplearla, contra nuestras esposas, porque es, emplearla, contra nosotros mismos, sino, que Dios, nos ha dado, la autoridad, para ir en favor, de ellas, no con esto, quiero decir, que se le apoya, a la mujer, todo lo que hace, sino, que nosotros, tenemos la fuerza, tenemos la autoridad, tenemos el derecho, de parte de Dios, para poder nosotros, guiar a nuestras esposas, por eso, es que el apóstol, Pedro, nos recomienda, y nos dice, maridos, vivir con ellas, sabiamente, vivir con ellas, sabiamente, con sabiduría, dando honor, a la mujer, como al vaso, más frágil, por eso, ¿cuántas veces, Satanás, engaña al hombre? ¿Por qué? Porque los hombres, no quieren darles, maltrato a las mujeres, ¿por qué es, que no quieren, darles maltrato? Porque allá adentro, en lo profundo, de su corazón, las aman mucho, pero, en ocasiones, por cualquier cosa, cositas, sin importancia, que suceden, en el hogar, inmediatamente, sale a relucir, el machismo, cuando allá adentro, de nosotros, no queríamos, hacer eso, ni sacar eso, pero de pronto, viene la oportunidad, para mostrar, a nuestras esposas, que les amamos, que estamos, en favor de ellas, pero muchas veces, Satanás, engaña al hombre, porque inmediatamente, el hombre, por cualquier cosa, se levanta, y comienza a obrar, de una manera grosera, y no es lo que siente, dentro, porque muchos, han tenido, la experiencia, que después, de haber golpeado, a su esposa, después, de haber estado, en una situación, tremenda, aún de separación, aún después, de que las esposas, se han salido, y se han ido, a cualquier lugar, se sienten mal, y en ocasiones, salen por la calle, y van caminando, se van a un lugar, y están meditando, en ocasiones, los vemos, aún en el parque, meditando, es uno de aquellos, que ha golpeado, a su esposa, en ocasiones, se miran, en las cantinas, en los lugares, de vicio, apartados, en una mesa, por allá, en un rincón, porque sienten, el peso, de su conciencia, se dan cuenta, que han sido engañados, y que han tenido, que golpear, a su esposa, cuando en realidad, la amaban, en lo profundo, de su corazón, por eso, es necesario, que nosotros, podamos, sincerarnos, con nuestra esposa, es necesario, que nosotros, mostremos, nuestra naturaleza, tal cual es, porque en muchas ocasiones, el hombre, se muestra, agresivo, se muestra, autoritativo, muchas ocasiones, muestra, lo que en realidad, no siente, porque es eso, porque en ocasiones, aquel hombre, desde pequeño, le han humillado, aquel hombre, desde pequeño, le han maltratado, aún en su hogar, aún en su casa, y cuando crece, comienza, a formarse, un escudo, como si, realmente, fuera muy agresivo, como si, realmente, fuera muy dominante, pero a la verdad, allá adentro, adentro de sí, es temeroso, es cariñoso, es débil, pero no quiere mostrarlo, y que es eso, no es otra cosa, que obrar sin sabiduría, porque en ocasiones, la mujer requiere, de que se le hable, con cariño, de que se le hable, en palabras bonitas, palabras tiernas, pero en ocasiones, no queriendo, como dicen por ahí, dar nuestro brazo, a torcer, hablamos solamente, golpeadamente, y en dos o tres palabras, decimos lo que no sentimos, cuando quisiéramos gritar, cuando quisiéramos abrazarlas, y decirles, todo lo que sentimos, allá adentro, por eso miramos, tantos matrimonios, destruidos, en estos días, porque el padre, no es sincero, porque el padre, no abre su corazón, por eso miramos, muchos hijos, que con ansias, quisieran tener, la comunicación, de su padre, pero el padre, solamente se limita, a gritarles, a hablarles, con autoridad, dos o tres palabras, para dominarlos, y ya, y así se trata, a la mujer, como a cualquier objeto, en la casa, pero quisiéramos, con todo el corazón, decirle, te quiero, decirle, te amo mucho, decirle, tú me haces falta, pero en ocasiones, vienen esas reacciones, queriendo, decir lo que no sentimos, queriendo hacer, lo que nosotros, no tenemos deseos de hacer, por eso es que Dios, nos habla hoy, y que nos dice, la palabra de Dios, maridos, vivid con ellas, sabiamente, por eso miramos, tantos matrimonios, destruidos, en estos días, porque el padre, no es sincero, porque el padre, no abre su corazón, por eso miramos, muchos hijos, que con ansias, quisieran tener, la comunicación, de su padre, pero el padre, solamente se limita, a gritarles, a hablarles, con autoridad, dos o tres palabras, para dominarlos, y así se trata, a la mujer, como a cualquier objeto, en la casa, pero quisiéramos, con todo el corazón, decirle, te quiero, decirle, te amo mucho, decirle, tú me haces falta, pero en ocasiones, vienen esas reacciones, queriendo, decir lo que no sentimos, queriendo hacer, lo que nosotros, no tenemos deseos de hacer, por eso es que Dios, nos habla hoy, y que nos dice, la palabra de Dios, maridos, vivid con ellas, sabiamente, eso es lo que dice Dios, vivid con ellas, sabiamente, dando honor, dando honor, dando honra, a la mujer, como a vaso más frágil, el Señor nos dice, pagada a todos, lo que debáis, al que honra, honra, y que nos dice aquí, el Señor, vivid con ellas, sabiamente, dando honor, ahora, cuantas ocasiones, obramos como esposos, nosotros, mirando a la mujer, como si todo lo que hace, fuera su obligación, como si todo lo que hace, ya tuviera que hacerlo así, que no tenemos, ni por qué nosotros, darle gracias, ni por qué nosotros, decirle algo, que le agrade, algo que le haga sentir bien, algo que le motive, algo que le anime, a servir mejor, pero cuantas veces, nosotros, que a cada día, en ocasiones, dos o tres veces al día, nos sentamos a la mesa, comiendo diferentes clases de comidas, y nunca decimos, tu comida estuvo deliciosa, mujer, qué mujer tengo, no cabe duda, que Dios me bendijo contigo, gracias, estuvo deliciosa tu comida, cuantas ocasiones, nos levantamos de la mesa, dejando el plato ahí, sin decir nada, ni siquiera ya me voy, qué precioso es, que pudiéramos nosotros, darle honor a la mujer, que pudiéramos reconocer, sus atenciones, porque la verdad, el que se encuentre uno, una mujer, y que de pronto, aquella mujer, sin haberle conocido antes, sienta interés por uno, eso es una bendición de Dios, y qué es eso, sino la bendición de Dios, que dijo cuando vio al hombre, en aquella soledad, en aquella necesidad de compañerismo, Dios lo miró y dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, pero qué pasa, cuando nosotros nos encontramos, la ayuda idónea, en ocasiones solamente somos muy atentos, cuando nosotros las conocemos, cuando nos llama la atención, por su cara bonita, o por su cuerpo esbelto, pero muy pronto, como ya las tenemos seguras en casa, ya las miramos, como a una esclava, como a una sirvienta, como a alguien que tiene que estar ahí, que tiene una obligación, pero no hay ninguna atención, por esa razón, muchos matrimonios se han destruido, por esa razón, muchos matrimonios han sido desdichados, pero yo creo que el tuyo y el mío, no lo va a hacer por ello, verdad, porque estamos escuchando la palabra de Dios, de aquí en adelante, buscaremos darle honor a la mujer, buscaremos atenciones para ella, buscaremos descansos para ella, buscaremos sacarle algún lugar con la familia, para que ella también tenga descanso, buscaremos darle atenciones, ¿alguna vez se te ha ocurrido? Comprar algunas flores y llevarlas, ¿verdad que eso sería bueno que comenzáramos a hacer? Gracias a Dios, gracias a Dios, porque está hablando a mi vida también, no creas que el que habla está exento de esto, no creas que el que habla es una perfección en este estado, no, sino que Dios también en su santa misericordia, le está enseñando en este momento, bendito Dios, porque nos ha reunido a todos para escuchar sus consejos, bendito Dios, porque a partir de este momento, nosotros tendremos mejores atenciones para nuestras esposas, les daremos honra, como a un vaso más frágil, nosotros somos un vaso más fuerte, y ellas son un vaso más frágil, pero los dos en las manos de Dios, y los dos amados por Dios de la misma manera, por eso es necesario que tomemos en cuenta la palabra del Señor, que seamos sabios con ellas, empleando nuestra autoridad en favor de ellas, animándolas a ellas, ¿cuántas veces miramos que los hijos mismos, nuestros hijos, están maltratando a la madre, le están regañando también, le están llamando la atención, se burlan de ella, no la obedecen, la mujer llora y se desespera, porque los hijos no la respetan, pero muchas veces los padres estamos mirando, y nosotros no estamos dando honor a la mujer, tenemos inmediatamente que entrar en la corrección, para que ellas también miren, que tienen alguien que las defienda, y comenzando desde el hogar, buscando que se les respete, y esto me recuerda las palabras de mi padre cuando era pequeño, cuando nosotros cometíamos algún error, mi padre nos enviaba siempre a mi madre, y decía, primeramente vayan, y pídanle perdón a su madre, porque su madre es la que los trajo en su vientre, por muchos meses, porque su madre es aquella que se levantaba a medias de la noche, cuando yo estaba cansado, y tenía que salir temprano a mi trabajo, y aunque yo quería ayudarla, decía mi padre, yo no podía porque había que salir temprano, pero ella se levantaba, y yo la veía pasearlos a ustedes, y de ahí también, me iba yo al trabajo, y ella se quedaba con ustedes, regresaba del trabajo, y la encontraba atendiéndolos, y en ocasiones no la encontraba, porque había ido a llevarlos al médico, y allí es donde mi padre nos decía, cuando nosotros cometíamos algún error, íbamos a pedir disculpas, y él decía, a mí no me tienen que decir nada, a su madre es aquella que han ofendido más, es a la que más le ha dolido, y entonces nos enviaba, que precioso es ese sentir, de que nosotros tomemos en cuenta a la mujer, y le demos honor, y nosotros busquemos que aún sus hijos, la respeten, que aún sus hijos le den honra, y no la deshonren, porque muchas veces delante de nosotros, los maridos, los hijos, pelean con ella, discuten con ella, le gritan, y la desobedecen, ¿qué haremos? si alguien más de la calle la humilla, ¿acaso la defenderemos? ¿acaso hablaremos por ella? no, si no lo hacemos en la misma casa, la Biblia dice, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama, por eso es necesario, que nosotros tengamos, ese cuidado, y dice la palabra de Dios, escuche, lea juntamente conmigo, en la carta del apóstol Pablo, a los Efesios, en el capítulo 5, y en el verso 28, un versículo que quisiera compartir, juntamente con usted, y dice así, así también los maridos, deben de amar a sus mujeres, como a sus mismos cuerpos, el que ama a su mujer, a sí mismo, se ama, buscar una buena reputación, para ellas, buscar emplear nuestras fuerzas, en favor de ellas, en ayuda de ellas, cuantos hombres en estos días, están mirando a sus esposas, que han envejecido, que ya no es la misma jovencita, graciosa, que conoció hace tiempo, y comienza a desviar sus ojos, a buscar otra más joven, a buscar hacer vida con otra, la cual se mire diferente, ahora, muchas ocasiones, esos hombres, han trabajado a las mujeres, como a una esclava, muchas ocasiones, han visto a la mujer, solamente como una sirvienta, y la han dejado trabajar, y meterse aquí, o ellos mismos, las han inducido, a que les ayuden a trabajar, y por eso han envejecido, y con qué es, con que les pagamos, buscando a otra mujer más joven, porque esa, ya no la miramos, como la miramos hace años, qué pasó, dónde está nuestro sentido, dónde está nuestro corazón, si nosotros mismos somos, las que las destruimos, cómo es que buscamos ahora, abandonarlas, cómo es posible, que podamos pensar así, por eso es necesario con tiempo, si usted tiene su esposa, que está joven, no busque trabajarla, como una esclava, busque también guardarla, cuidarla, para usted mismo, no sea que al rato, se cieguen sus ojos, y busque otra mujer más joven, después que usted mismo, se acabó aquella, cómo terminarán sus días, la misma, que usted busque, que sea más joven, un día, también lo abandonará usted, después de haberle exprimido, después de haberle trabajado, y después de haber sacado de usted, todo lo que quería, pero si usted tiene una mujer joven, y le ayuda a trabajar, cuídela, atiéndala, y en la primera oportunidad, déjela que se quede en su casa, para que cuando usted llegue, haya ahí aquella flor fresquecita, que le espere, que le hable palabras bonitas, que le anime, de otra manera, de otra manera, llegarán los dos cansados, no habrá esa comunicación, sino que se mantendrán siempre, con problemas, con trabajos, con cosas que hacer, y esa vida llevan muchos, salen del trabajo, cansados los dos, y se encuentran fatigados, hacen lo que tienen que hacer, para que sus hijos, se vayan a dormir, atenderlos, mientras el esposo, hace alguna cosa, ahí en la casa, y después, se van a dormir cansados, para despertarse otro día, y seguir el mismo ritmo, hace falta también, la alegría, hace falta la frescura, en la vida en matrimonio, por eso, en cuanto tenga tiempo, deje a su esposa, una temporada si es posible, o todo el tiempo, si le es posible, para que usted, sea reanimado por ella, y si su esposa, ha envejecido, porque usted, la invitó, la presionó, de la manera que sea, y ha trabajado, toda una vida, y si no ha trabajado, le ha dado, seis, ocho, o diez hijos, que eso es más, que estar trabajando, si usted tiene una esposa, que ha envejecido, no busque poner sus ojos, en otro lado, porque ahí hay alguien, que le ha servido, toda una vida, porque ahí hay alguien, que le ha dado, muchos hijos, que le ha ayudado, a levantar la carga, todo el tiempo, no se ciegue, y la abandone, por otra mujer, más joven, que lo único, que quiere, es vivir bien, y que nunca, ha luchado, junto con usted, hombro a hombro, que ni le comprenden, ni le quiere, solamente, busca lo material, y un día, cuando ya no lo tenga, lo abandonará, por eso, más vale, estar con una mujer, que se ha envejecido, junto con nosotros, luchando, que con una jovencita, que un día, nos abandonará, de la misma manera, por eso, que en este día, podamos aprender, de parte de Dios, lo que nos dice, maridos, maridos, vivid vosotros, con vuestras mujeres, sabiamente, como, con un vaso frágil, honrándolas, de tal manera, nunca le diga, a su esposa, tú no sirves, para nada, nunca se lo diga, porque si no, entonces, no le está dando, honor, la está deshonrando, nunca les humillemos, en su dignidad moral, sino al contrario, hay que levantarles, el ánimo, hay que buscar, una buena reputación, para ellas, no debemos, nosotros, darles malos tratos, solamente, porque somos, la cabeza, de la familia, sino que Dios, nos dice, que vivamos, sabiamente, con ellas, dándole honor, no dándole humillación, sino dándole honor, porque nosotros, somos los responsables, nosotros, somos las cabezas, nosotros, somos los dirigentes, y el Señor dice, y como coherederas, de la vida eterna, por lo cual, no debemos, nosotros, de menospreciarles, cuantos, estaremos, ignorando, el rótulo, que venía escrito, en el paquete, que recibimos, manéjese, con cuidado, claro, cuando lo recibimos, cuando nos casamos, cuando recibimos, aquella mujer, nosotros, creíamos, respetar todo, pero muy pronto, comenzaron, los malos tratos, muy pronto, comenzaron, los golpes, y muy pronto, estamos nosotros, dejando de oír, la palabra de Dios, que dice, maridos, vivir con ella, sabiamente, y darles honor, como a vaso, más frágil, en la carta, del apóstol Pablo, a los efesios, en el capítulo 5, verso 25, al verso 31, maridos, amada a vuestras mujeres, así como Cristo, amó a la iglesia, y se entregó, a sí mismo, por ella, para santificarla, habiéndola purificado, en el lavamiento, del agua, por la palabra, a fin de presentársela, a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese, mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese, santa, y sin mancha, así también, los maridos, deben de amar, a sus mujeres, como a sus mismos cuerpos, el que ama, a su mujer, a sí mismo, se ama, porque nadie, aborreció jamás, a su propia carne, sino que la sustenta, y la cuida, como también, Cristo a la iglesia, porque somos, miembros, de su cuerpo, de su carne, y de sus huesos, por esto, dejará el hombre, a su padre, y a su madre, y se unirá, a su mujer, y los dos, serán, una sola carne, una vez más, te damos gracias, Dios mío, en esta oportunidad, en esta, gloriosa oportunidad, ¿por qué, en esta, gloriosa oportunidad? Porque sabemos, que estos, son consejos, de parte tuya, porque sabemos, que esto, viene de parte tuya, oh Dios, por eso, te pedimos, de una manera, muy especial, que tú comiences, a obrar, en cada corazón, y que desde este, ya, los corazones, se sientan, cautivados, por tu presencia, que los corazones, se sientan, arrobados, por tu palabra, no por las palabras, del hombre, pero por aquello, que viene impregnado, en las palabras, del hombre, que tu nombre, una vez más, sea glorificado, reprendo, todo espíritu, contrario, en aquellos matrimonios, que han de escuchar, estos mensajes, y que sea, tu espíritu santo, el que al final, quede como refería, en aquel lugar, que sea, tu espíritu santo, el que tome, señor, la dirección, de esos matrimonios, y que estas palabras, lleguen, a lo más profundo, de cada corazón, porque ese, es el propósito tuyo, en estos momentos, reprendiendo, todo espíritu contrario, y sujetando, los pensamientos, las intenciones, del corazón, y doblegándolos, en el nombre precioso, de Cristo Jesús, para que cada uno, de aquellas personas, que sienten el deseo, a rebelarse, comiencen, a sentir, señor, la autoridad, tuya, y que cada uno, de aquellos, que escuchemos, este mensaje, siempre, siempre, nos podamos, rendir a tus pies, en estos momentos, te doy gracias, en el nombre precioso, de Cristo Jesús, una vez más, le saludo, en el nombre del Señor, y le pido nuevamente, toda su atención, porque estamos meditando, en este tema precioso, que es, los consejos, a los matrimonios, muchas cosas, que usted y yo, si usted que me escucha, y que ya está, en ese estado, santo del matrimonio, que ya ha venido, a formar parte, de ese estado, glorioso del matrimonio, lo que para muchos, es una carga, lo que para muchos, es un error cometido, lo que para muchos, nunca hubieran cometido, sin embargo, para aquellos, que creemos en Dios, es una bendición, por esas razones, que estamos, en este día, buscando aprender, de la palabra de Dios, y pidiendo a Dios, que si alguna, de las personas, que me están escuchando, no tienen ese sentir, y creen, que el matrimonio, es una carga, es un problema, es un error cometido, en estos días, Dios transforme, esa visión, y se den cuenta, que es una bendición, preciosa, por eso es, que en el mensaje anterior, estuvimos hablando, mucho acerca, de los consejos, que nos habla, la palabra de Dios, o que nos da, la palabra de Dios, en la primera carta, del apóstol Pedro, en el capítulo 3, y verso 7, donde nos habla, vosotros, maridos, vivid con vuestras esposas, sabiamente, dando honor, a la mujer, como al vaso, más frágil, ahora, porque es que, hay que vivir, con ellas sabiamente, y darles honor, también, como a un vaso, frágil, porque la mujer, tiene la hermosura, que el hombre, quiere, y necesita, la mujer, tiene, la delicadeza, que el hombre, necesita, y que contrasta, con la rudeza, del hombre, la mujer, es algo especial, en el hogar, pero es necesario, darnos cuenta, de eso, quiero decirle, que la gracia, de la mujer, en el hogar, hace falta, por eso, es necesario, vivir con ellas, sabiamente,